Me enseñaste tantas cosas que no he podido olvidar Me enseñaste a estar contigo y a sentir felicidad Me enseñaste que la vida no se vive por vivir Pero nunca me enseñaste como se puede olvidar A tu amor que es imposible de sacarlo así tan fácil A tu amor que no he podido arrancarlo de mi mente ¿Por qué no me enseñaste a olvidarte? ¿Por qué no me enseñaste a estar sin ti? ¿Por qué dijiste adiós sin darte cuenta Del daño que le harías a mi amor? ¿Por qué no me enseñaste tantas cosas? Que no he podido olvidar Me enseñaste a estar contigo y a sentir felicidad Me enseñaste que la vida no se vive por vivir Pero nunca me enseñaste como se puede olvidar A tu amor que es imposible de sacarlo así tan fácil A tu amor que no he podido arrancarlo de mi mente ¿Por qué no me enseñaste tantas cosas? ¿Por qué no me enseñaste a olvidarte? ¿Por qué no me enseñaste a estar sin ti? ¿Por qué dijiste adiós sin darte cuenta Del daño que le harías a mi amor? ¿Por qué no me enseñaste a olvidarte? ¿Por qué no me enseñaste a olvidarte? ¿Por qué no me enseñaste a estar sin ti? ¿Por qué dijiste adiós sin darte cuenta Del daño que le harías a mi amor?